Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, lunes de Pascua, resuena con fuerza en nuestro corazón una palabra. ¡Alegraos! Tú, Jesús resucitado, así te presentaste a ese grupo de mujeres audaces que volvían del sepulcro. ¿Habían ido, valientes, a embalsamar tu cuerpo? Como detallazo, con ese cariño que a ti tanto te gusta, ese que raya la locura. Porque era bastante locura ir para allá sin saber cómo remover el pedrusco enorme con el que se sellaba la tumba. A ellas les daba igual. Y tú, Jesús, se lo premiaste. Con un primer regalo de este proyecto audaz. Visionado en primera línea de un ángel descendiendo del cielo, con aspecto como de relámpago, se dice en el Evangelio. Yo me lo imagino, sé que es un poco friki, como Capitán Trueno. Tú imagínatelo como puedas. Y ese ángel, removiendo la piedra del sepulcro, les dice Vosotras, no tengáis miedo. Ya sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como había dicho. ¿Te imaginas la escena? Ellas, entre el desmayo, el alucine, la histeria, el miedo, la alegría, salen corriendo. Al instante, dice el Evangelio. Y de pronto, el segundo y gran regalo para esas mujeres lanzadas. ¡Alegraos! Jesús, que sale al encuentro. Esta vez no, esta vez no se quedan paralizadas como les había pasado con el ángel. Dice el Evangelio que ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. O se lo comieron a besos, podríamos decir tú y yo. ¿Te imaginas? ¿Qué hubieras hecho tú? Y mejor todavía, ¿qué haces ahora tú? Hoy, Jesús, también sales a mi encuentro. Y me vuelves a decir, como a este grupazo de mujeres, primeras testigos de tu resurrección, me vuelves a decir, ¡alégrate! Pase lo que pase, ¡alégrate! Aunque en este mundo haya enfermedad, muerte y todo tipo de dificultades, ¡alégrate! Yo estoy contigo. Si me dejas entrar en ti, en tu corazón, en tu vida, te prometo la alegría sin fin. Esa alegría que no es la alegría que se tiene cuando todo va bien, todo correcto y yo que me alegro. No, no es la alegría de animal sano al que no le duele nada y que no tiene ningún problema. No. La alegría que tú me das es otra. Es la alegría máxima. Alegría high quality. La super alegría. Por encima de cualquier otra alegría. La alegría que permanece siempre. La alegría a prueba de bombas. La alegría que arrolla con todo lo que se le cruza por su camino. Incluida, la muerte. El mundo en el que vivimos suele decirnos, serás feliz si tienes todo lo que deseas, si todo te va bien. Y estarás conmigo que es mentira. Se es feliz cuando tú y yo apostamos por vivir de ti, Jesús. Del Dios de la alegría total. No sé. Lo hemos comprobado tú y yo tantas veces. Ayer. Escuchábamos un rato de oración de otro de los sacerdotes de 10 minutos con Jesús. que acababa de enterrar a su padre. No sé si a ti te pareció normal. A mí, personalmente, no. De hecho, aquí tendría que intercalar algún ruidito en su honor, expresando mi admiración. Pero no sé hacerlo. Solo mirándote a ti, Jesús. Suelto un olé. Olé. Olé por él. Y por los otros dos sacerdotes de 10 minutos con Jesús. Que han perdido a su padre este año, pero que no han perdido la alegría profunda que les caracteriza. Y... Olé. También por María. Esposa de mi amigo Tito. Fallecido en enero. También olé. Olé por Lucía. Y familia. Que hace 10 días perdieron a Miguel tras más de dos años con Ela. Una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Y tantos y tantos olés. Por tanta gente que tú y yo conocemos. Que por vivir de ti, Jesús. No han perdido la alegría. A pesar de tanto sufrimiento. A pesar de tanta muerte. Yo, como tantos, seguimos tocados y agradecidos por Miguel y Lucía. Quizá te suene y hayas vivido de cerca. Muchos lo hemos hecho. La enfermedad y fallecimiento de Miguel. Esposo de Lucía. Padre de cinco niños. Falleció en Sevilla. Y... No sé. Habría mucho. Mucho que contar. Pero mira. Solo te animo a que veas el... Hay un vídeo en YouTube. De vividores. Que salió hace... No sé. Creo que hace un mes o algo así. Es una serie de vídeos, junto con otros, que te los aconsejo. Son buenísimos. Bueno, pues este, en concreto, este vídeo, en el que aparece Lucía, su mujer, está titulado Querer a alguien, cuando va todo bien, es muy fácil. Espectacular. Olé. O también basta con... Te animo a este vídeo. También a que leas el último post en Instagram de Lucía. Bueno, con la propia cuenta de Lucía, de su mujer. Te puedes hacer idea de por qué se merece, como tantos, que tú personalmente sabrás, porque se merece un olé enorme. Jesús, ellos han sabido vivir y morir con ese alegraos tan tuyo. Los cristianos somos los que, no sé, los que estamos alegres a pesar de todo. No somos los aguafiestas. No somos los que andamos con cara de cenizo. No somos... No, no. No somos los que tenemos la alegría a pesar de todo, con todo, cuando todo va bien. Disfrutamos con lo bueno y con lo menos bueno. Y solo hace falta, solo hace falta, y eso te animo a que tú y yo ahora se lo pidamos al Señor, te lo pedimos, Jesús. Que como las santas mujeres salgamos a los caminos a buscarte. Audaces, valientes, un poco locos o muy locos, lanzadísimos, en el día a día, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. Da igual. Sin temor a las dificultades que nos encontremos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, en este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.